Es que nadie lo ha mencionado, cuando las mujeres van al salón y tienen canas delante, me dicen a la chica, mira, pon una pura ribita de tinta negra, por favor. Sí, exacto. Un ayúdame ahí. Un ayúdame ahí. Un ayúdame ahí, sí. Bye. Ay, mi amor, es verdad. En el salón, una mujer que tiene una canita que le paga. Una canita de incipiente. Man, ayúdame ahí, un ching, nomás. Un por arriba. Un por arriba. Mira, a veces dicen, no te queda un ching de tinta negra por ahí. Sabes que el ching se prepara, es como en tubo, como si fuera parte de diente, se prepara así. Entonces, prepara un ching, son dodeos. Ah, sí. Dodeos para el cintillo. Sabes que es un cintillo blanco. Ajá. Es para el cintillo, hombre, era para el cintillo. Increíble. 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 ¿Cómo puedes? Hello. No estoy viendo muchas cosas y no te veo en nadie, mi hermano. Te veo, por ahí. Ya es pasatelita ahí. ¿Perdón? A pasatelita. Venga. ¿Dónde estás vos, mera? Tengo varios días. Hace mucho que no la veo tampoco. Ok. Sí. Ayer, no era que, sabe. ¿Qué más te falta ahí? Ay, mi madre. Pero entra, entra. La puerta no es cierta. Pero entra. No está como una cosita por arriba. Ay, mi madre. Dios mío, entra. Hola, 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 hola. Entra. Tienen 20 años llamando al programa. ¿Y cuándo que van a entender? Esa saludadera. ¡Saludos! Hola, chonquito. Hola, 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 fulano. Entre de una vez. Entre al tema. 20 años oyendo el programa y todos los días la misma vaina. Aló, buenas. Oh, chonito. Aló, buenas. Aló. Aló. Buenas. Por arriba se dice que siempre es menor. Ok. Sí, claro, porque es más rápido. Eso es lo que estamos hablando aquí. Ellos quieren caer ahí. Ok. Cuando no va a la ver cada uno. Te veo en más. Te veo en más. Más para allá que para acá. Te veo en el coche. Te veo en más. Te veo en más. Te veo en más. ¿Qué es eso? Más para allá que para allá. Te construyes una casa por parte. ¿Estás viendo por la arribita? No, por parte. Eso es por parte. No es por parte. Por la arribita, sí. Ok, no, mira. En bañé está en la sala. No, pero que por parte. Pero viene en bañé está. No robando como el amigo anterior que llamó. Sí, pero eso es por parte. Oye, lo ahí se río Vargas. Dice Sergio que el merengue tiene que asilarse. Oh, padre. ¡No! Dime, niña, ¿quién te besó a la orilla en el paliza? Dime, niña, ¿quién te besó a la orilla en el paliza? Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho mal. Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho mal. Ah, orilla en el paliza. Lista. Ah, orilla en el paliza. Mira, vamos a felicitar a mi queridísima Yagna Tavares que está de cumpleaños en el día de hoy. Yagna te queremos. Mucho. Ay, sí. Señores, Yagna nos decía a una mujer que tiene la sangre liviana. ¡Wow! La dulzura, Chacomero. ¡Agradable! ¡Gracias, mi coche! Sangre liviana. Siempre eso como un beso, siempre cariñoso. Una sonrisa. ¡Qué dulce! ¡Wow! Me encanta ella. No, pero entonces ella tiene la particularidad que hay con todo el mundo. Con todo el mundo. No diga que lo feo, que lo marido. Ella viene aquí. Ella viene aquí y abraza a Martín y le da un beso. No, no, no. 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 No, no, no. No, 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 no. Dime, niña, ¿quién te besó a la orilla en el paliza? Dime, niña, ¿quién te besó a la orilla en el paliza? Si tu mamá tuvo la culpa, tu mamá tuvo la culpa. Si tu mamá tuvo la culpa. Un saludo para Yarnas Tabara, es el cumpleaños en el día de hoy. A la orilla en el paliza. ¿Cuánto tiene Yarnas? No, no, no. ¿A quién trae tú y yo? No, ella lo dijo. ¿Ella dijo una vez? ¿Con 50? No. Si está bella. No, pero está preciosa. ¿Con los 56 años qué hacemos? No, pero no. ¿No lo quitamos? No, pero no. Es de dominio público. Es de dominio público, 56 años. ¿Cómo llegan en el campo? Estamos de una edad. Está hermosa, tan bella. Oye, ¿qué se nos va a traer la cosa? Dios, 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 Dios. Para, raperte un momento, papá. Dí, 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 en el aire así. Ahorita dice que tienes hambre. ¿Cómo vas a decir con nadie? Oye, pero qué buen momento pasé ayer con el doctor Fadul. Doctor, ¿cómo está usted, mi hermano? La verdad es que... Ay, yo lo agarré. Jesús, después que yo me junté con usted, Jochi. Doctor Fadul, pero bien, pero bien. Ah, pero buscame en Instagram. ¡Droga! No, no, no. Después que me junté con Jochi, entonces la gente, que cuando que yo voy para divertido. Sí, la gente está loca. A Dios te cierran el programa. Pero, doctor, a Dios te lo que tiene un reguero de... E hijo de Jochi, Eduardo, este está ferro de Jochi. Ay, Dios. Y ay, ve, ese ladrón. No, 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 no. A Dios, Correa, que lo que hay que después estar es lo de Puerto Rico. No, 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 no. Hay veces que es cristiano y el primer testaferro de... No, pero espérese. Que lo encontran con Ñonguito. ¡Mire, perdón, doctor! ¡No, doctor! ¡No, doctor, díese verdad! ¡Nñonguito ladrón! No, no, doctor. ¿Y Carraquillo? ¿Tú le gustó a Carraquillo? Carraquillo es otro que se está muriendo, que se hizo la bariátrica. Está seco, está seco. Y es que está seco, que se está muriendo. Carraquillo, los tuyos, ¿sabes? No, hombre. ¡Es droga! Préndeme el televisor ahí. Sí, va, claro. Carraquillo que está animando con el escogido. Eso batida, hay un jugo. ¿Cómo? Esa mala vida que está llevando Carraquillo, que lo tiene seco. No, pero... Carraquillo, ladrón. No, por espérese, doctor. Va a decir que está trabajando y se sabe lo cual, todo el Carraquillo. Ah, Dios, eh, 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 Raulito. ¡Ah, Iván! Que lo que vive en un gimnasio, mi tío. Y puyándose. Puyándose, eh, 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 ateroides. ¡No, ateroides! Y después no quieren que yo lo diga. Diana, en serio, Diana, en serio. Diana, eh, 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 eh. La primera ladrona que tiene... ¡No, pero Dios mío! Juan Carlos, que tenía seis meses que no venía a este programa. Se llama ladrona. Pero, espérese, probándose los cuatro programas. Dios mío, Dios mío. Eh, 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 Diana, que le coge los pagos de los comerciales a Renarck. ¡Ah! ¡Ah! Que se... ¡No, no! Que no le dice nada. Yo quiero llevarlo a doctor Alfaadur, pero que lo puedo. Con seis menciones, que tiene ocho menciones mensuales, ¡Pagándola a 30 mil pesos! ¡El día es! A 30 mil pesos y llega a la casa con 15. Y diría que, no, eso fue lo que me ha pagado. ¡Ladrona! ¡Ay, dios mío! ¡A esta! Yo no quiero llevárselo por favor, no hay forma, no hay forma. Si lo digas pregúnteme ahora. No hay forma, no hay forma de yo llevárselo. Está fuera del aire, está fuera del aire doctor. J.R. que puede estar levantando pesa, que puede estar levantando pesa. No puede estar aquí. ¡Ladro! Oye, que te cogió la planadora de Cuba, con Cristian y Rey, los chamangos de Bachito. Soy un amigo, soy un amigo, aquí estamos